Bueno, antes que nada, y en el marco de lo que significa la democracia, en el marco de lo que significa los derechos humanos, la verdad que pedimos públicamente la aparición con vida de Santiago Maldonado, este joven desaparecido en el sur, que es producto de la represión, producto de un modelo que no cierra si no es con represión. Así que lamentamos que no aparezca y solicitamos la aparición con vida. Así que pedimos a todas las autoridades que correspondan, las autoridades nacionales, las autoridades de Gendarmería, las autoridades federales, que se instrumenten todos los medios a través de lo institucional para que aparezca con vida. Pero es un tema muy importante para la comunidad de San Martín de los Ámbitos y lo queremos hacer con mucha firmeza pero con mucho respeto, porque es un tema completamente de defensa de su propio territorio, su propia economía. Y sin perjuicio de que esta discusión pueda ser dura y profunda y difícil, tenemos que garantizar que funcione la ciudad, que funcione el cerro, y eso me parece que es responsabilidad de todos. Lo que yo le comentaba de hacer el recurso de Ferran, nosotros lo vamos a hacer, el recurso de la Corte Suprema, pero a la vez vamos a hacer, e hicimos, concretamente un amparo ambiental en el día de ayer, el día viernes hicimos un amparo ambiental, que eso es una herramienta quizás más urgente y más concreta, que se puede resolver, que podría dar marco a resolver esta situación. Seguimos creyendo en que puede solucionarse el problema, seguimos creyendo en que si hay voluntad política, este tema puede resolverse rápidamente, porque no se ha avanzado en lo que está firmado todavía, en forma, digamos, básicamente en lo que significa ello. En este momento, tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Guterres son socios en la acción de toda la política que tiene que ver con los hidrocarburos, en toda la política que tiene que ver con las tarifas, en toda la política que tiene que ver con plantear una reforma laboral, en toda la política que tiene que ver con ampliar la edad jubilatoria, yo creo que hay un trabajo conjunto en que los diputados que representan a la MPN van a votar estas políticas que son de ajuste para el país. Y básicamente el modelo que nosotros tenemos es un modelo eficiente en lo administrativo, en lo económico y a la vez inclusivo y defensa de los recursos naturales. Y esto lo creo que no ha hecho el movimiento con Anonquinos, aceptar que se ajuste un 46% la actividad petrolera y aceptar que caiga la producción de petróleo un 46% es un ajuste del 46% a la sociedad neumbrina, a los trabajadores, pero a toda la comunidad, porque también afecta a San Martín, también afecta a Zapala, afecta a Anonquen porque hay menos regalías. Y esto es una política de ajuste que nosotros entendemos que hay que ir por el camino contrario. Los compañeros me dicen acá, en lo particular en San Martín, que hay una muy buena recepción de parte de la propuesta nuestra. Y bueno, del mismo modo se extiende en toda la provincia y estamos muy contentos y con muchas expectativas. Así que las encuestas nuestras son buenas, como seguramente debe decir la MPN que las encuestas son buenas, hay que esperar el mamismo. Así que primero con mucho respeto y sabiendo que el camino es largo porque esta es la primaria, faltan todavía dos meses para la elección general. Y también sabiendo que nuestra propuesta es transformadora y es revolucionaria, como la hicimos en nuestra ciudad, en todos los términos, en términos de ser humano, en términos de carreras universitarias, en términos de discutir qué modelo de provincia queremos, qué modelo de sociedad queremos. Así que yo creo que estamos muy bien y con mucha confianza y particularmente en San Martín de los Andes con mucha confianza. Entendemos que el futuro para nosotros empieza hoy a través de cambio de ideas, de saber que se puede gobernar de manera distinta en cada uno de los temas. Cuando planteamos que el modelo está agotado es porque el modelo está agotado. Un modelo agotado porque se queda sin iniciativa y el otro modelo es un modelo de ajuste y un modelo que no le sirve a los sectores trabajadores. Yo creo que lo más grande es perjudicado. Entre otros sectores, es el sector del turismo. El sector del turismo, con el hecho de haber sacado los días feriados, los feriados puentes, fue una decisión muy equivocada del presidente de la Nación. Esto creo que no se tuvo en cuenta a la economía regional del turismo, de cada uno de los lugares del turismo que hoy el mundo, digamos, la chimenea sin humo que está explotando al mundo es cerca del 30% producto bruto a raíz del turismo. La gente tiene como cultura utilizar el turismo porque hace bien al ser humano y hace bien a la familia. Entonces, no tener una política clara en eso creo que afectó y la verdad que lo lamentamos nosotros porque todas las zonas del turismo confiaron en el presidente cuando lo votaron. Si usted va a Amar de Plata, ganó el presidente. Si usted va a San Martín, si usted va a Villa de la Postura, si usted va a Córdoba, ganó el presidente. Entonces, la verdad que no estuvo muy atinado a todas las decisiones que tomó. Primero, el ajuste de la economía general que hace que el sector medio no pueda vacacionar. Y el otro, el error estratégico en cuanto a cambiar los feriados puentes. Me parece que, escuché por ahí, que van a retomar la idea del feriado puente. Creo que eso es fundamental. Y es bueno porque esto nos enseña cómo funciona la democracia y además nos da revancha cada dos años. Y eso está bueno y eso es lo que tenemos que defender nosotros como funcionarios y también como una sociedad democrática. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video